Con una bala en la nuca. ¿Siempre eres tan desconfiado? Eh, eres tú quien ha venido. Y francamente ya estoy asumiendo un riesgo enorme solo por estar en la Commonwealth. Así que no voy a dejar nada al azar. Lo que me lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Puedo confiar en ti? Gracias. Hola. Hola. Si cruzas la puerta, le has echado narices. Vaya, has vuelto. ¿Has oído hablar de... ¿University Point? No, no me extraña. ¿Institut? No, no me extraña. Los divanes de los recuerdos son muy complejos. No te apoyes, saltes ni les des patadas. Amari. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? Me enfrento a una tarea muy delicada. ¿Qué quieres? Adelante. Siéntate en la silla. Doctora Amari, tenemos un nuevo cliente. ¿Puede buscar un recuerdo al que conectarnos? ¿Qué clase de recuerdo buscamos? El cliente es un padre. Un recuerdo sobre su hijo. Vale. Escaneando el hipocampo. He encontrado algo. Muy reciente. La sincronización con los lóbulos temporales es fuerte. Eso es. Sube el telón, cielo. Hora del espectáculo. Aquí estás. En tu memoria. Relájate. Controlaremos tus constantes desde aquí. Paso a control manual. Suspensión criogénica anulada. Los ordenadores del refugio todavía funcionan. Eso es bueno. Miraré los registros. Espero que... Tú busca. Cápsula C6. Casi al final de la sala. Es esta. Aquí. Ábrela. Ya está. Estamos bien. Casi. Todo va a salir bien. Ven aquí. No, espera. Ven aquí, bebé. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¡John, se queda conmigo! Maldita sea. Saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todavía nos queda el plan B. ¡Maldita sea! ¡Voy a matarte! Ya llegamos al final del recuerdo. ¡Aguanta! Intenta calmarme. ¿Quiénes sois? Tienes la tensión arterial por las nubes. ¿Por qué hacéis esto? Te sacaré de ahí en... Tres, dos, uno. Calma, calma, corazón. Calma, lo siento tanto. Si hubiera sabido lo que ibas a tener que sufrir de nuevo, habría dicho que no. ¿Me has dejado pasar por eso otra vez? Estás en deuda conmigo. Tienes razón. Toma, un pequeño detalle por todo lo que has sufrido. Pero cielo, necesitas a un detective. Tengo un amigo, Nick Valentine. Trabaja en Diamond City. Si alguien puede ayudarte a encontrar a tu hijo desaparecido, es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás grabando cosas en el Hotel Rexford o bebiendo esa bazofia del Decer Rail? ¿Buscas piezas? Si te interesa, a lo mejor tengo trabajo para ti. Echaré un vistazo. Avísame si quieres negociar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué? No es posible, ¿no? Eres... Eres tú. De Sanctuary Hills, ¿verdad? Sí, soy de Sanctuary. ¿Qué? No te acuerdas de mí. Te vendí aquella plaza en el refugio. Pero... Pero yo... Yo no estaba en la lista. Pero tú, fíjate. 200 años y estás perfectamente... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nos congelaron en unas cápsulas en el refugio. Acabo de descongelarme. ¿Qué? Voltec no me dijo nada. Es increíble. He tenido que llegar al futuro por las malas. Rodeado de suciedad, podredumbre y sangre. Fíjate en mí. Soy un necrófago. Un monstruo. Lo siento mucho. No sabía que ocurriría esto. Oye, tú eres la única persona que conozco de... Antes... Yo... Yo... Dios mío. Que solo he estado. Ningún asentamiento de la Commonwealth quiere a un necrófago con 200 años de experiencia en Voltec. Siempre podrías volver a Sanctuary. Iré a visitarte. Te lo prometo. ¿En serio? ¿Lo... Lo harás? Vale. Me iré ahora mismo. Me has prometido que vendrás a verme, ¿verdad? Allí nos vemos. Te... Vamos. ¿Ahora somos amigos? ¿Quieres charlar? ¡Vente por ahí! 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 Ah, venga, vuelve. ¡Me estaba divirtiendo! 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 Bien. 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 ¡Encontradlos! 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 ¡No! No te escondas. Esto acabará pronto. Te he hecho esto cientos de veces. Crees que ahora va... Ya era hora de que a alguien se los cargaran. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Venga, sal! ¡Será rápido e indoloro! ¡Puedes fiarte de mí! ¡Solo los putos cobardes se esconden! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.